Desde la misma dirigencia del PRI, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, cuando les reventó el tema de los senadores que renunciaron, sabe usted que fue Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, renunció también Claudia Ruiz Macío, Salinas, Novia Mayorga, Herubiel Ávila, entre otros. Las renuncias tuvieron un impacto fuerte dentro del PRI. Y entonces sacaron una de las cartas que les mandó Salinas, que fue José Ángel Gurría, uno de los salinistas, de los viejos salinistas de los dinosaurios. Este va a ser el que va a presentar el proyecto de nación del Frente Amplio, bueno, del PRI, para ser más claros. Entonces Gurría empieza a trabajar para tratar de desmembrar al Movimiento Ciudadano, que es un partido de los pequeños, pero que es un negocio de Dante Delgado, eso también es cierto. Y lograron convencer al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con quien, por cierto, todavía dicen que van a tener alguna plática. Dante Delgado tuvo un evento nacional, el Movimiento Ciudadano, con la finalidad de ver cómo iban a ser. Chocaron dos grupos de poder dentro del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano tiene apoyos muy fuertes de grupos empresariales. De otra forma, no se puede entender cómo ganan Jalisco, cómo ganan Nuevo León, los puntos neurálgicos de la industria en el país. Los centros, digo, después de la Ciudad de México, son los centros empresariales más fuertes. Bueno, la intentona de José Ángel Gurría fue, pues, exterminamos al Movimiento Ciudadano, nos los traemos para acá, para hacer bola y hacer más gente, porque los deben estar con nosotros. Nosotros, bueno, eso pasó con Alfaro, usted ya sabe que dijeron, pues, no, no hay, no hay trato. Con Enrique Alfaro no se hace, no se logra gran cosa, no podemos entrar ahí, y eso no les dio mucho margen de maniobra. Bueno, el Movimiento Ciudadano, por su parte, pues, entró en una dinámica bastante seria para sus propios intereses, y se sacó de la manga esta, bueno, sacó una encuesta. El propio Dante Delgado, ya dicen que van a hablar con Alfaro a ver qué rumbo toma, pero lo más seguro es que ya se fue, porque se puso en contra de Dante Delgado y que él quiere estar en la alianza, porque a él sí le llegaron, o le pudieron haber llegado al precio. El Movimiento Ciudadano muestra encuesta para reiterar negativa a la alianza PRI y PAN. Son los dueños de la corrupción, tómalas, gateado. El Partido Naranja mostrará en los próximos días los resultados de encuestas que realizaron para reforzar su posición en contra de formar una alianza. ¿Qué fue lo que dicen los del Movimiento Ciudadano? El Partido Movimiento Ciudadano compartió en sus redes sociales una encuesta realizada por la agrupación política con el objetivo de responder a la pregunta de si deben o no integrarse a la coalición Va por México y aseguraron que los mexicanos relacionan al PRI y al PAN con corrupción. De acuerdo con el partido, entre mayo y junio realizaron una encuesta nacional en 15 mil hogares con enfoque en 19 estados del país y anunciaron que en lo que queda del mes de julio se publicarán los estudios cualitativos y cuantitativos que realizaron. Mostraron que se preguntó qué representaban el PAN y el PRI en la palabra para los mexicanos y mostraron que la más repetida fue corrupción. Mientras que otra pregunta era quién es el principal enemigo de México y la respuesta más pronunciada fue corrupción. También se midió el rechazo partidista quedando el PRI a la cabeza con 49.32%, válgame, de personas que no votarían por él, seguido por el PAN con el 12.23% y Morena quedando en el tercer lugar con 9.25%. Y aquí están los números que presenta el Movimiento Ciudadano. También les preguntamos a las personas por cuál partido nunca votaría y qué sería lo peor que podría pasarle a México. Más de la mitad de las y los mexicanos coinciden, no más PRI. Está bien claro esto. Por otro lado, el 56.36% de los encuestados coincidieron que sería lo peor que ganar el PRI en las próximas elecciones. 14.85% que la victoria la tuviera el PAN, mientras que el 11.20% era que gane Morena. También se midió la opinión que las personas tenían de la alianza opositora, la cual obtuvo una desaprobación del 67%, una aprobación del 25.5%, 55%. Resultados similares obtuvieron al preguntar si consideraban que MC debería unirse a algún partido. Obvio, esto es por parte de ellos. El 73.35% de los encuestados respondió que no debían unirse a Vapor México, mientras que el 70.61% dijo no a una alianza con el partido Albiazul. Son los movimientos estos que usted ve en pantalla que ha generado el partido Naranja, le llaman el PAN Naranja, porque bueno, le comentaba usted en el contexto que se situó este conflicto. Movimiento Ciudadano, en el estado de Nuevo León, el propio gobernador tiktokero, Samuel García, dijo, ni a la esquina con el PRI. Y luego también surgió la figura de este señor Colosito, el junior, el hijo de Luis Fernando Colosio, que dijo, pues si se alian al PRI yo no voy a entrar, y vamos que lo han estado inflando bastante para llevarlo a su Corrali y no les dio gran resultado. Ahora bien, ¿cuál era la jugada que preparó en ese momento José Ángel Gurría? Porque fue el operador político con la finalidad de presentarlos ahí. Pues que no, que no, no hay posibilidad de que los puedan llevar a su redil. Se defienden y se defendió, creo que se defendió bien, en tanto delgado, sin que sea santo de mi devoción, pero caray, es increíble el nivel de rechazo que tiene esta alianza de VAC por México o el Frente Amplio, como le quiera llamar, relacionado PRI-PAN-PRD. Y ligado a esto, fíjese, los mismos actores dentro de esta alianza no están muy conformes con lo que pasa. A juzgar por lo que vemos, el movimiento ciudadano dice, pintamos nuestra raya, no vamos con ellos, no vamos a entrar con ellos, simplemente no entramos. Y eso, pues, de alguna manera los deja libres de lo que pretendía José Ángel Gurría. Hizo el intento, y creo que le funcionó con Enrique Alfaro. No sé hasta qué punto Enrique Alfaro pueda mantener esa postura. Una posición política, desde luego, porque la postura está bien clara. No quieren ir en alianza con ellos porque son perdedores y porque no tienen buenas relaciones con ellos. Pero no es todo. El propio Gilbert, esto lo compartió Alfredo Jalí Ferrami, él dice, excelente mensaje, muy racional y jurídico. Y eso que GL no es demonio de mi devoción, pero en este tema de XG le asiste la razón. Pues, ¿qué dijo Gilbert? A ver, a ver, a ver, a ver, chequemos. Para ustedes los jóvenes es, Xochitl Galvez está embarazada o no está embarazada. ¿A qué me refiero? A que sin duda hay un Código Penal Federal en México. La ley es la ley. Y en su artículo 220, 221 y 222 marca con toda claridad lo que es un abuso de la función pública, lo que es un delito de cohecho, lo que es un delito de tráfico de influencias. Y los tres artículos generarían una sanción para Xochitl que daría estar junto con su hermana. Y es que lo que pasa es que aquí no tiene nada que ver que si su empresa tiene mil años o tiene 30. Tampoco que si el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo. O que si lo recibió en adjudicación directa o fue licitación. La verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos que ha tenido la señora Galvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno. No puede beneficiarse ella o sus familiares hasta el cuarto grado marca la ley con servicios al mismo gobierno en el que participa. Porque al ser servidora pública se le facilita hablar aquí y allá. En fin, la verdad es que aun que diga que Felipa Obrador hizo contratos más grandes o la propia Rocío Nale eso no le quita el delito. Porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro y me parece que los mexicanos se equivocan al querer atacar a los mensajeros y no ver el hecho. El mensaje. Me recuerda aquel asunto de Carlos Loret cuando encuentran la Casa Gris y atacan a Carlos Loret. Aquí no importa quién dio la información lo importante es que la señora está completamente embarazada en esta violación al Código Penal. Y al desmoronarse, pues sí, efectivamente para mucha gente es un dolor. La verdad, amigos, es que a la gente mayor de 30 años no es difícil entender porque ya se acostumbró a la corrupción. Pero tú que eres joven o yo que viví en 35 países o estás embarazado o no estás embarazado. Porque eso del síndrome de la yinde yo robé poquito aquí no funciona. Vamos por un México nuevo. Vamos por un México potencia mundial y con estas cabras no vamos a sacar leche. Dios te bendiga. Órale con la Gilbert. Bueno, pues es que mire, la ley de servidores públicos, la ley federal para servidores públicos, artículo octavo, es muy clara. El artículo octavo establece que ningún funcionario público y ella es funcionaria, desde luego, que en cuanto está dentro del aparato de uno de los poderes del país, es parte de... Sí, está violentando la ley. Tiene implicaciones jurídicas, por supuesto. Ya con eso que salen, con que... Pues es que es persecución política, siempre salen con eso. No son creativos, es que ni siquiera tienen creatividad o no tienen elementos para salir de donde están. O sea, aparte no quieren salir. No quieren salir. O sea, se quedaron acostumbrados al régimen de dádivas. Le acaban de suspender un contrato millonario en Banobras a Xochitl Galvez. Y ya salió a decir, me tiene miedo el presidente. El presidente le va a tener miedo. Bueno, digo, no estoy mintiendo en cuanto a esto, porque mire, esto de que se burla el presidente, pues el presidente es una persona seria. Xochitl Galvez se burla de AMLO, tras nuevo ataque. El presidente tiene miedo, tiene miedo. Como una criatura. O sea, ni siquiera es exponencial, madura. No hay. Solamente, pues, la palabra lo vale. Tarugadas. No hay mayor seriedad en cuanto a todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque no tienen más elementos. Le digo que les falta creatividad. Y le digo la verdad, les falta creatividad, pero más allá de la creatividad, también les falta honestidad. Y eso la gente lo sabe. O sea, nosotros lo sabemos. La gente lo ve, lo observa. Hoy en día está inundado los medios de comunicación. Todo de Xochitl Galvez. Cualquier cantidad de notas. Todas. Todas. Es evidente el nado sincronizado. La quieren proteger de lo que no pueden protegerla. Porque, mire, la conferencia matutina no la van a parar. Muchos medios la reproducen. Muchos, muchos medios de comunicación. Yo tomo algunos extractos de lo que considero nadie va a manejar en los medios de comunicación. Pero esto de Xochitl Galvez es un escándalo. Escándalo mayúsculo. Porque no solo es eso. Se trata también de ver hasta qué punto pueden vender a la señora que vende gelatinas y se hizo millonaria. O la señora tamalera VIP que vende tamales y que es empleada de Claudio X González. O cómo se hizo millonaria. O sea, no, es que ella, vamos, no le ayuda ni siquiera el físico. O sea, no parece una persona de pueblos originarios. Ni siquiera respetan a los pueblos originarios. Vamos, con todo eso. Con eso le digo todo. Ah, que es que de cuna humilde. Pues sí, sí. Pero ya no lo es. En la política se hizo millonaria. Le resultaron mil quinientos millones. Y eso es nada más de lo que se le conoce. Deje usted de lo que todavía no se le conoce y que debe ser bastante. Muchos millones y millones y millones. Y ella es la que va a salvar. Xochitl Galvez lo único que fue fue jefa delegacional en Benito Juárez. En la delegación, hoy alcaldía. Y de ahí, por cierto, hay muchos temas pendientes. Por ahí viene lo del cártel inmobiliario que también es otro tema pendiente. O sea, no es alguien que diga usted todo bien. Es una persona que va a dar competencia. No tienen figuras. Así como la encumbró el presidente porque la encumbró el presidente. Al mencionar en la mañanera, pues así la desfonda. Ahí están los datos. Ahí están los negocios. Dicen que esto puede ser un problema de carácter legal. Pues no creo que el presidente se aventure a hablar así de temas que no sean legales. Son legales. Aparte, ¿por qué tener que ocultar la riqueza? Que la señora es la precandidata. Pues sí, pues igual se puede volver a vender gelatina. No, no. Nadie. O sea, vivir en las lomas. O digo, en la Ciudad de México. O vivir en los lugares, residencias machuchonas. Pues eso se hace con mucho billete. Eso no es parte de... Esto no es más que una estrategia mediática, como lo dice el presidente, para que la inflen. La inflen, la inflen. Pero pues si la acaba de desinflar el día de hoy. ¿Cómo va a justificar todo eso? ¿Cómo va a justificar tantos millones? Pues que Banobras ya le suspendió un crédito, una obra de varios millones y le fue bien, porque todavía faltan las denuncias de tipo penal. El cártel inmobiliario se le ha movido poco, pero está pendiente. Tema que está pendiente. Así es que, no, Xochitl, no salga con eso. No nos tragamos el anzuelo, no nos chupamos el dedo. No nos den atolito con el dedo, somos mayores de edad. Conocemos todo esto. Y la gente está, la sociedad mexicana está cada vez más avispada, más despierta. Ya no nos pueden dar eso. Siempre lo hicieron. Les funcionó por mucho tiempo. Ahora ya no funciona. Se lo aseguro. Les funcionó por mucho tiempo.